Hola, es Francisco con IPG Rentals y muchas gracias por darle clic a nuestro video. Hoy vamos a hablar de cables. ¿Qué cable es el indicado para nuestro equipo? IPG Rentals tiene una gran variedad de cables. Entre ellos tenemos SDI Cable, Standard HDMI Cable, Mini HDMI Cable, Micro HDMI Cable. Es muy importante que cuando tú rentas cámaras, rentes el cable indicado. Por ejemplo, cuando tú rentas la A7S, debes escoger el cable Micro HDMI. Por otro lado, si tú rentas la Canon FIT, debes escoger el Mini HDMI. Cuando tú rentas la F7, puedes escoger entre el cable SDI o el HDMI. O tú puedes rentar los dos. Sin embargo, si tú rentas la Sony EX3, tú únicamente puedes utilizar el cable SDI con Elian. Ahora, si tú quieres rentar monitores con IPG, tienes que tener en cuenta los inputs que cada monitor tiene. Por ejemplo, Lilliput únicamente tiene SDI Inputs. Por otro lado, si tú quieres rentar nuestro monitor SmallHD, este tiene SDI Inputs, SDI Output y tiene un SDI Input y un SDI Output. Y recuerda que es muy importante que cable tú escoges para el equipo que tú rentas. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, nuestro equipo, tu visión. IPGRentals.com